A 13 personas le dieron medio millón de pesos al juez y al fiscal, porque me hagan una persecución, me hagan preso en la victoria. Yo siendo un militar activo, que me sale esta presa en el polvoril de Villaveria, operaciones especiales, entonces yo me hagan preso en la victoria. Porque hay un sargento, llamado Martínez, que tiene un vínculo con una de las mujeres, de la cariante mía. Entonces, son 13 personas, me hagan preso a mí solo. Entonces dicen que a mí me van a matar para lo que yo llegué a la planta de castigo. Y miren por qué fue que me hagan preso en la vida, porque me ha prestado la esposa. ¿Pero qué fue lo que pasó? Cuéntanos. No, el juez, el fiscal, cogí un millón de pesos, me hagan preso en la vida difícil. Y yo hice lo que hice, porque coja cámara. ¿Qué fue lo que hiciste? No, vio ese género, fue... vio ese género isriña. ¿Pero aquí, aquí arriba? No, aquí, a mí me dieron, mira. Me dieron, son cachazos, de lado y lado. Y me engañaron con la pistola, porque yo me arreglé y nunca se mataron. Entonces le tiré al policía también, porque me tiró, porque después yo con la falta para mí. No te lo metí de sangre, ojo y nariz. Mira la sangre que está en la vida. Entonces le digo que me lleve al médico y me dice que no, que me muere, que entro. Eso no es posible. Entonces yo le pido a la prensa que, por favor, si me pasa algo, reposarles al teniente Mañón, al sargento Martini y al coronel Carraco, en la Victoria. Y si quiere que me trajan para otra cárcel, yo estoy dispuesto a poderlo con la meta. A veces me muerto. ¿En qué cárcel tú estás? En la Victoria. ¿Qué tiempo? Tengo un año en la Victoria. El teniente Mañón, ese, uno de mí, esos son dos policías. Yo te salgo. Yo te salgo.